Te doy la bienvenida a esta meditación corta para dormir. Inhala lenta y profundamente hasta llenar por completo tus pulmones para entrar en contacto con tu interior. Luego suelta el aire muy despacio por la boca. Inhala lento y profundo conectando con tu interior, con tu cuerpo y exhala por la boca lentamente sacando de ti todo lo que ahora no necesitas. Siente cómo con cada inhalación y cada exhalación tu cuerpo se expande y se libera. Con cada inhalación te llenas de armonía, de belleza, de tranquilidad. Y con cada exhalación liberas de tu cuerpo el estrés del día. Dejas ir el pasado. Dejas ir todo lo que ha sucedido hoy. Con cada respiración te vas instalando poco a poco en el momento presente. En el aquí y el ahora. En este refugio maravilloso que es tu interior. Relájate ahí dentro. Deléitate. Con tu propia energía. Suelta todo lo que tengas que soltar. Suelta. Y regresa a tu hogar. a tu corazón a tu cuerpo siente como con cada respiración vas entrando poco a poco muy despacio en un estado de bienestar de tranquilidad de armonía inhala exhala y observa como todo tu ser se expande y se relaja permite que la vida te acune te arrope esta noche a través de tu respiración nota el suave balanceo como si te acunara como si te arrullara con amor y ternura cada respiración es una caricia que te hace la vida es momento de descansar de reponer energías deja que la vida te abrace esta noche a través de tu respiración deseo que tengas dulces sueños llenos de inspiración llenos de inspiración durces sueños solte un Rey Gracias por ver el video.